Hola a todos, ¿cómo están? Cuarta clase, hoy. ¿Cómo les va? Les deseo todo el bien en esta cuarentena, que ojalá sea corta. Quédense en sus casas, desde la casa se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, acompañando a lo que hoy dijo el Papa y adhiriendo a lo que dijo, estamos todos subidos al mismo barco, así que cada uno tiene que colaborar de la mejor manera posible para que esto funcione, ¿sí? Bueno, los voy a ir saludando, si puedo hacer un feedback entre ustedes y yo. Hola Marga, hola Delby, el Fortín presente, los exalumnos presentes. Les cuento, hoy vamos a trabajar con colores armónicos. Hola Adrián, ¿cómo estás? Colores armónicos, como el celular es la cámara que me mira a mí, tengo que verlo por transparencia, colores armónicos, ¿sí? Yo soy diestra. No, no soy zurda, soy diestra. Ninguna connotación política. Hola Sol, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver colores armónicos. Cuarta clase, la composición es esta, miren. Pepinos, un pepino cortado, es una cuestión anecdotaria la temática poner. Zucchini y una pera, con un plato amarillo. Espero que se vea desde ahí, a ver qué onda. Sí, se ve, se ve, se ve, se ve. Hola María, hola Claudio, hola, 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 hola. A ver, Susana, hola, hola, ¿cómo les va? Bueno, mientras tanto voy recordando algunas cosas. Vamos trabajando con, siempre como medio, o sea, el diluyente es agua destilada, esa que compran en las estaciones de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no incluimos ningún mineral, cuando diluimos la pintura no incluimos ningún mineral, porque ya los colores de por sí tienen minerales o metales y de esta manera no estaríamos modificando la fórmula del color. Yo hoy voy a trabajar con acrílicos de marca Alba y de marca Maymeri y con distintos pinceles. Mientras se van acomodando ahí, van llegando, les recuerdo que cuando limpian los pinceles... Hola Lili Carrión, ¿cómo estás? Chau, Simone, ¿cómo estáis? Carísimo, tibolio, vene. Aspétame pronto para destapar, no sé cómo se dice, el moscato, el moscato de asti. Te lascio un bacione grandísimo para ti, para Sergio y para el cano y el gato. Cuando lavo, cuando lavo los pinceles tengo que tener agua limpia para que mi pincel no me meta materiales de otro color en la composición. Mantengo permanentemente el agua limpia, ¿sí? Bueno, la composición, pepinos y zucchinis, una pera y la teoría es colores armónicos, ¿sí? Hola Dani Espada, ¿cómo te va? Les voy a leer cuál es la definición del Léxico Técnico de las Artes Plásticas de Irene Crespi y Jorge Ferrario. La definición es súper cortita. Color armónico, acorde o relación simultánea entre colores del mismo tono o gama cromática. Para los que saben música, saben que es un acorde. Dom y sol, por ejemplo, para decir algo. Son sonidos o colores que armonizan. Para los que nunca entendieron por ahí que la palabra está, ¿se acuerdan de aquellas cortinas que venían anaranjadas, que tenían en degradé diferentes colores? Hola Tote, ¿cómo estás? Saludos grandes a Miramar, bendiciones a esa gente que amo tanto. Bueno, los colores armónicos son colores que son vecinos en el círculo gromático. Acá tenemos el círculo gromático, lo vemos a ver si por transparencia se ve. Sí se ve. El círculo gromático, los tres primarios, amarillo, rojo y azul, son los tres primarios los que tenemos que comprar porque esos no se hacen y son la base para formar todos los demás colores. De las mezclas surgen del amarillo y el azul el verde, del rojo y el amarillo el naranja y del rojo y el azul el violeta. Hola María Rosa Colino, saludos al sur, Matías Raca, saludos. Bueno, cuando nosotros queremos trabajar con los colores armónicos, para los armónicos, tenemos que buscar los que son vecinos en el círculo. Entonces, por ejemplo, amarillo, verde, azul son armónicos. Pero si uno sigue dando la vuelta y los organiza en ese orden, la armonía sigue estando presente, ¿sí? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo, familia desconocida. Bien, entonces hoy yo voy a trabajar con este giro. Voy a trabajar con amarillo, verde, azul y con algunos touch diferentes. Hoy va a ser casi todo como dentro de la misma gama, matices de la misma gama, ¿sí? Entonces, voy a arrancar. Ojalá que se vea... A ver, díganme si se ve bien la composición ahí, porque yo no puedo hacer tantas cosas a la vez. Cuéntenme si se ve bien la composición. Hola Sandra, saludos a Alicia. Un gran abrazo a toda la gente de Alicia, que ya me contaron que están bien vacías en las calles. Hola Mari Pereira, ¿cómo estás? Bueno, voy a arrancar haciendo un planteo de la composición. Voy a trabajar con... Un planteo lo voy a hacer con verde óxido de cromo. ¡Mónica! ¡Chao! ¡Qué piacere de leyerte! Un bachón es grosso, a Tea, a Fabio, a César, a Tutti, a Tutti, a Rita. Un abracho grosso para otalengo grande. ¡Chao, Sergio! ¡Qué rico ir a comer a los toritos! Los que van a Tanti cuando... ¡Hola, Miquela! ¡Sabiliano, presente! ¡Tanti, benediciones, perte! ¡Han eso! Ahora, vamos a usar verde óxido de cromo para hacer el planteo. Siempre recordamos utilizar el agua destilada, que la voy a tener en un recipiente. Un poco a la izquierda, move la cámara. Ok, lo vamos a intentar. ¡Chao, Mónica! ¿Ahora cómo se ve? A ver, a ver, a ver. ¿Se va Melio? ¡Hola, Judith! ¿Cómo estás? Bueno, ahí voy. Voy a tomar el verde óxido de cromo y voy a hacer el planteo de la obra. Hoy voy a hacer la obra de manera apaisada. ¡Hola, Adriana! ¿Cómo estás? Voy a hacer la obra acostada, apaisada. Voy diciendo palabras vulgares y palabras del vocabulario profesional, ¿sí? Bueno, voy a hacer el planteo general de la obra. Voy a partir del zucchini del primer plano. ¿Por qué dibujamos primero el primer plano? Porque lo primero que ve el observador es el plano anterior. Lo que está más cerca del observador está lo que está abajo. Y lo que está arriba es el plano más alejado. Esa es una manera de plantear la perspectiva. Ahora vamos al segundo zucchini. Vamos a dejar un espacio para la pera. El zucchini tiene todavía una adherencia de su tronquito. Vamos a hacer el planteo de la pera. Vamos a hacer en verde porque total después tapamos el fondo. ¡Ah! No conté. Estoy haciendo el planteo sobre una base ya impresa con parte de... Son obras mías reimpresas para generar una decalcomanía. Ya después lo vuelven a repasar con los videos anteriores para que puedan buscar en diccionar en el Google lo que... Las palabras que le interesen buscar. Voy al planteo del pepino. Pepino que de paso hago unos juguitos muy ricos que alcalinizan el organismo para mejorar las defensas. La fórmula es pepino, limón, stevia y nada más. Lo ponen en una jarra con agua, lo dejan toda la noche en la heladera y después se lo toman. Se lo toman en cualquier momento, ¿sí? No les cobro nada por las recetas. Bueno, y acá atrás el pepino cortado. Y ahora voy a hacer el planteo del plato, ¿sí? Voy a cambiar de color para que el plato se vea... Voy a utilizar un amarillo de Nápoles para que se vea despegado del fondo. Quizás ustedes lo estén viendo. Hola, Sofía Mancilla. Hola, Graciela Notararigo. ¿Cuánto hace que no te veo? ¡Chao, vecino! ¡Qué lindo ver a los vecinos ahí! Bueno, planteo... Hago el planteo del plato. Vamos a hacer un poquito más afuera. Paso por afuera y ahí... Ahí hacemos el planteo del plato. Estoy utilizando para el planteo del plato amarillo de Nápoles, que ya comenté que es un color bastante calcáreo, ¿sí? Es un blanco como con textura, con volumen. Bueno, ya estaría planteada la composición vista en planta, o sea, vista desde arriba, porque la mesita es bajita, yo soy alta, entonces la estoy viendo desde arriba, ¿sí? Vista en planta. Vamos aprendiendo de paso palabras que nos van ayudando a entender un poco... un poco el arte, la historia del arte, etcétera. Bueno, ¿por dónde arranco? Voy a arrancar por el zucchini de la base y voy a utilizar el verde óxido de cromo más una pizquita de azul. Voy a utilizar el turquesa, que lo viene usando todos estos días, porque tiene mayor luminosidad. Y voy a utilizar un blanco de Maymeri, que es un blanco marfil. O sea, un color manteca, que no existe con ese nombre, pero no es el blanco puro, ¿sí? Voy a tratar de encontrar el color del zucchini. O sea, este es un planteo naturalista. Miren, ahí ya me aproximé. Utilicé turquesa, verde óxido de cromo, un poco del amarillo de Nápoles que utilicé para el planteo, y este blanco, que no es un blanco puro, pero pueden utilizar el blanco puro también. Ahora voy a trabajar el zucchini, que me doy cuenta que necesita más amarillo. Ahí lo planteo. Bueno, ya voy a ir a saludar. Ahora que estoy aprendiendo a manejar estos sistemas, ya voy a ir a saludar. Bien. Fíjense que hay unas olas de estos zapallitos, de este zucchini, que voy a poner un poquito más de amarillo de Nápoles, porque el verde, porque el zapallito ya tiene varios días, está virando al ocre. Entonces, hago un planteo rápido. No me detengo en este punto. El papel es un papel satinado, un papel de ilustración de alto gramaje. Para los que no vieron ayer, estoy utilizando estos papeles que yo tengo impresos para trabajar. Sigo con la misma paleta. De fondo estamos escuchando Strauss. Recuerdo que en la escuela de Bellas Artes los hartaba con Strauss. Bueno, ahora desde mi casa también. Pueden cambiar de canal. Tiene una cosa energética Strauss que verdaderamente es interesante para cuando uno está medio bajón, como andamos todos ahora. Bueno. Ahí está el planteo del segundo zapallo, del segundo zucchini. ¿Sí? Ahora voy a plantear el cabito que le queda. Voy a utilizar los mismos colores que tengo en la paleta. Fíjense cómo en turquesa le da volumen porque le da mayor luminosidad. ¿Sí? Gira un poquito la pantalla porque hace brillo. Gira un poquito el caballete. ¿Ahí? ¿Ahí hace menos brillo? Sigue haciendo brillo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El ayudante de cámara me está diciendo que gire la pantalla para que no haga tempero. No, todavía siga haciendo. Giro un enfoque. Hola, hola Alicia. No sé quién sos. Hola Patricia. Hola Daniel Bruno, primo. Hola Alba Livio. Alba Livio hace muy buenos deberes. Un poquito más todavía. Yo diría que sí. No, ahí yo veo sin brillo. A ver, díganme a alguno que está viendo si les parece que se ve bien ahí. Creo que sí, ¿no? A ver, ¿no molesta? Cuéntenme. Bueno, sigo haciendo el planteo. Estoy en este supine y miren, se está corriendo. Como el papel es plastificado, es un papel de ilustración, tiene plástico, es una... los papeles de ilustración con los que se hacen los libros hoy en día, las revistas. Miren. Vamos a plantear dónde se inserta el cabito. Bien. Ahora voy a ir al pepino de atrás. El pepino es oscuro. Voy a utilizar el verde vejiga. ¡Hola Ángeles! ¡Hola Ángeles Aura desde Madrid! Amiga querida, queridísima. Un abrazo enorme y vamos para adelante. ¡Fuerza Madrid! Me está escribiendo Máximo Iaretti. Un beso grande a la Valcherrina. Te saluda la ambasatrice. Vamos con el verde vejiga, que es un verde oscuro, que es especial para trabajar el pepino. Igualmente, ya sabemos que por el paso complementario utilizamos un verde más un rojo oscuro, obtenemos un verde oscuro. Si no, directamente del pomo, el verde vejiga, es prácticamente el color del pepino. Es un verde que en su composición tiene mucho de azul. Voy a poner un poquito de verde óxido de cromo para que se vea, porque si no, lo pierdo acá con el fondo este que tengo, que tiene mucho rojo. Vamos con el pepino grandote y sale desde otro lado. Le puse un poquito de verde óxido de cromo para que se despegue de mi composición. El pepino, otra cucurbitácea, otro pariente del zapallo. Bueno, miren cómo por tapar el fondo va apareciendo el volumen de la pera. Esta manera de plantearlo, que yo ayer lo hablé como es la misma manera con la que trabajan los escultores de sacar lo que está de sobra. En este caso tapamos lo que está de sobra y va apareciendo la pera de manera muy interesante que ya ahí se puede ver como algo surrealista si uno quiere, puede ser. Ahora voy a hacer el planteo del pepino cortado, ¿sí? Voy a hacer el planteo del pepino cortado que lo hago con este blanco que no es un blanco puro sino que es un blanco marfil. Perdón. Voy a sacar eso sí un poquito, no es nada, se toma agua destilada y como el papel es plastificado se lo saco y ningún problema. Bueno, voy a hacer el planteo del pepino, del pepino que está cortado. acá tengo que prestar un poquito más de atención a la forma, por un ratito los abandono, no miro para atrás. Es un ratito. Y al medio, fíjense que el pepino tiene semillas. Entonces, busco un pincel más o menos acorde al tamaño de donde es el planteo de las semillas y voy a tratar de hacer, miren, simplemente es sugerir que ahí hay algo, ¿sí? En realidad, nuestro cerebro lo que va a leer es una composición de frutas, estamos haciendo algo naturalista, ¿no? Significa algo realista, no estamos metiendo ninguna cosa tan fuera de lo común, estamos haciendo un planteo realista como para arrancar las clases desde lo realista a la extracción o no sé para dónde vamos a ir, pero bueno, por algún lado seguramente vamos a ir. Lo bueno es que ya tengo mucha gente que va mandando deberes, ¿no? Fíjense, las semillas de abajo, las semillitas de abajo tienen verde más claro, tienen un verde que se nota más verde, ¿sí? ¿Cuál es el secreto de la pintura naturalista? Un solo es el secreto, la observación, no hay otra. ¡Olga Raimond! Olga Raimondi, Olga Raimondi, qué maravilla, saludo Casale Monferrato, benediciones Olga, te saluto con tanto amore, a ti a tuta la tua bellísima familia. hola Oscar, hola Oscar, hola Oscar López, hola Mario Ortiz. Bueno, voy a seguir con el, con la parte, del, la parte pulposa que tiene el pepino, ahí los biólogos deben estar diciendo parte pulposa del pepino, bueno, los biólogos ahí tienen que aportar conocimientos a los que somos más innotos de estos conocimientos. Miren, ahora voy a poner de nuevo verde vejiga, verde vejiga, hola Estela Mani Restivo, María Fabiola Riado, gracias, gracias por estar ahí. Pongo de nuevo verde vejiga porque este pepino que está en segundo plano, miren, se le ve la cáscara de abajo, entonces, tengo que poner un poco de este verde para que se vea la parte de abajo de la cáscara, ¿sí? Ahí vamos. Sobre cualquier superficie ustedes pueden pintar o dibujar, no hay excusas para no pintar, lo que pasa que sobre diferentes superficies se van obteniendo diferentes resultados, ¿sí? Bueno, voy a hacer una corrección acá porque se está corriendo con la misma humedad del papel. A ver quién está mandando mensajito, bueno, el que me mandó mensajito que se la banque. Hola Mirta Córdoba, aguanta el sur, un saludo, Dani Rinaldi, un saludo. Bueno, ahora voy a plantear el plato, miren, a ver si lo pueden ver al plato, ahí está, es un amarillo frío, lo voy a buscar, voy a utilizar un amarillo claro que acá tengo, un amarillo claro, es demasiado claro, y un 823 que es el amarillo de cadmio. Hola Claudia Lynch, ¿cómo estás? Un saludo, saludos a las nenas, a ver si cantan y mandan algo. Bueno, busco un pincel para hacer el fondo, voy a buscar un pincel, bueno, ¿cuál es el fondo? El fondo es el plato, voy a hacer el plato antes que la pera para diferenciarlo de la pera. Este color es demasiado estridente por lo cual, ¿recuerdan teoría de complementarios par amarillo-violeta? voy a bajar el amarillo con una pizca de violeta. Violeta de oxacina es el complementario del amarillo, violeta es el complementario del amarillo. Lo voy a utilizar para neutralizarlo un poquito y no se ponga tan rabioso el amarillo, ¿sí? Ahí lo tenemos, al amarillo más bajo, miren, ahí ya se bajó el color. Recuerden, en la clase de complementarios, amarillo-violeta, cuando el amarillo lo quieren silenciar un poco, le ponen un poquito de violeta, de oxacina o violeta ultramar, que es un color de nueva creación. Yo voy hablando de, prácticamente, de mi experiencia con el color. Esto no es, no es ley, ni es palabra única, no es obligación, sino que es mi experiencia con el color. Pero sí, estoy trabajando con los colores profesionales. lo que significa que si ustedes van a buscar verde óxido de cromo lo van a encontrar. No les aseguro que si buscan verde noche, verde no sé qué, esos nombres artificiales lo vayan a encontrar. La idea es trabajar con la paleta de los colores reales, ¿sí? Reales significa profesionales. ¿Cuál es la diferencia entre los colores profesionales y los colores decorativos? Bueno, la diferencia es fundamental porque los decorativos son diluciones del color puro. O sea, no tienen pigmento puro, sino que son mezclas y diluciones que vayan a saber cómo las hicieron. Por lo cual, el verde noche, un día es una noche, otro día es otra noche. No se los recomiendo para los que quieran empezar con la pintura en serio y después quieran repetir un color porque nunca más lo van a poder lograr si utilizan esos colores que tienen formación, una construcción del color para abaratar los costos, ¿cierto? Sí, claro, estos colores son caros, pero tienen mucha pregnancia. Yo siempre digo que mirá, si por ahí a uno le sale una buena obra, a veces un milagro, pero otras veces pasa que uno hace una buena obra y lo hizo con un color de mala calidad que con el tiempo pierde calidad. No, no conviene. Conviene ya desde el base conocer los colores por sus nombres y demás. Miren, ahí está el planteo general del plato. En estas zonas hay sombra, por lo cual puedo utilizar el violeta de yoxacina. Voy a poner más despacio. Voy a utilizar el violeta de yoxacina para apagar un poco el amarillo y lo voy a meter como sombra entre las frutas, entre estas verduras que tenemos acá. Este papel es bastante trabajoso porque es puro plástico, entonces, bueno, voy a agregar un poquito de luz porque acá me entra un poquitito de luz en el fondo del plato. Bueno, ahora viene el planteo de la pera. Acá ocurre una cosa que es muy interesante de tener en cuenta. Miren, si uno mira la obra, la pera con esta textura de fondo ya queda planteada. Al que le gusta el surrealismo lo puede usar como un juego visual y decir, ahí me planto y no sigo. Voy a sacar un poquito del plato que lo deformé. Eso me lo permite el papel. Ojalá que se pueda ver lo que estoy haciendo y se entienda. Y los alumnos de la Escuela de Bellas Artes pensaron que se iban a librar de mí. Never, never, never. Bueno, vuelvo a la pera. La pera es un amarillo de cadmio, pero acá viene la gran disyuntiva. La pinto, la dejo, dejo que el fondo se venga al primer plano. En este caso el color de fondo se está viniendo al primer plano porque es un color cálido. En contraposición a un color frío, nuestro ojo lo capta como primero. O sea, el color de la pera estaría completamente planteado como un color tímbrico o como un color complementario. Pero acá la paleta que planteamos es armónico. Bueno, si la paleta que planteamos es armónico, por ahora voy a dejar la pera y me voy a ir al fondo. Mientras tanto voy pensando a ver qué hago con esa pera porque suele pasar esto, nos pasaba en la escuela que ¿qué hago, profe? ¿lo dejo? ¿no lo dejo? Bueno, esa es una decisión personal. Estas son decisiones totalmente personales. Si yo estuviera trabajando con una clase de surrealismo, ya me la quedo porque me encanta así como esta. Voy a seguir con esta gama de los colores armónicos y decíamos que teníamos amarillo, verde, azul. Esta sería la gama que estamos trabajando, pero hasta ahora siempre estamos con la gama amarillo, verde. verde. Entonces, por descarte nos queda el azul como el armónico que nos está faltando. Yo voy a trabajar con un azul de cobalto. Voy a lavar mi pincel preferido que les cuento que lo compré en la Artística Córdoba que es uno de mis pinceles más hermosos que con él logré unas cosas maravillosas por lo menos que a mí me gustan. miren, este es un gran pincel. A ver quién está ahí. Rafael Roldán te mando un beso enorme. Te saluda un 4. Ya sabés de qué estoy hablando. Nelly Petico del Campo. Hola Nelly. Bueno, voy a tirarle con el azul de cobalto pero voy a poner un poquito de este blanco que es blanco marfil que estoy usando. Ustedes utilicen el blanco que tengan, no importa. es lo mismo. La cuestión es utilizar la tríada amarillo, verde, azul en degradé. Esa sería la manera de plantear los armónicos. Entonces, me voy al fondo con el azul. Yo como soy muy colorista, muy colorista, amo el color, a mí me están gustando esos rojos del fondo y yo ya quiero dejar esos rojos que vibren fuerte, y demás, pero voy a respetarme a mí misma y voy a seguir la clase como la plantee y ahí va el azul de fondo que va a armonizar con la composición que tengo. Quizás, quizás la clase de mañana sea trabajar el volumen de una pera pero desconectada de esta composición. Quizás sea esa el planteo porque me está gustando cómo queda el rojo de fondo de la pera. Bueno, voy a meter el azul, le voy a poner un poquito de blanco. estoy con una tríada de armónicos, colores armónicos, ¿sí? Pueden buscarlo en el Google colores armónicos, ¿cuáles son? Armónicos no son solamente esta gama, podemos tomar rojo, amarillo, naranja, azul, verde, azul, verde, amarillo, o rojo, violeta, azul. Y todas las variables que hay en todos, en todas las posibilidades que podemos mezclar esos colores y aproximarlos. Bueno, miren, yo estoy haciendo un ejercicio de hemisferio derecho donde estoy tapando parte de un fondo y permitiendo que algunas texturas se asomen, ¿sí? Estos son ejercicios rápidos, no se pueden tomar como obras, pero sí como para aflojar la mano como se suele decir y para que nuestro cerebro no se empiece a atar, sobre todo la gente que no pinta de manera frecuente, se empiezan a atar, por ejemplo, para decir algo, a la forma de la pera y le dan a la pera tres horas y no resuelven la totalidad. La idea es resolver toda la totalidad de la obra de manera simultánea. Después se va a los detalles, a los retoques, ¿sí? Voy a un planteo un poquito más claro acá abajo. Bueno. Bueno, les cuento, por ahí andaría la obra. Es muy, está resuelta bastante simple. Voy a tomar el amarillo para hacer un poquito del plato que me está faltando, amarillo con blanco y voy a un poquito del fondo del plato, está muy claro. Voy, 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 voy. Voy un poquito al fondo del plato. A ver, acá también se ve. y la pera me queda auto delimitada por por el contraste que yo tapé el fondo, ¿sí? Me queda la forma de la pera ahí. Acá puede aparecer un poquito de fondo, es la excusa para terminar de delimitar la pera, ¿sí? Miren cómo aparece la pera solita, solita, solita. Yo leí en uno de esos libros de hemisferio derecho que es como en las películas de Bugs Bunny, que Bugs Bunny pasa a través de la pared y queda la silueta. Bueno, es eso, ¿no? Es vaciar el fondo y hacer que la silueta aparezca si es que la base nos resultaba interesante, ¿sí? Ahí hay un elemento que está molestando, que parece la continuidad de la pera que lo vamos a tapar, que es esto, ¿sí? Ahí tiene que seguir semillas. Bueno, voy a saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ale! ¡Hola, Selva Altamirano! ¡Hola, Estela Bianchotti! ¡Vamos, Miramar! ¡Maten los mosquitos! ¡Vamos, Miramar! ¡Guarden barro para cuando yo vaya! ¡Hola, Mar y Barrio Nuevo! ¡Hola, Selva! ¡Hola, hola, hola, hola a todos! Bueno, ahora, este sería el planteo general de la obra. A ver, lo voy a acercar. A ver, ¿se ve? Bueno, hiciste algún lío o te tumbaste el agua. No es nada. Bueno, ahora quiero contarles, todas las veces que termino la clase, quiero, decidí mostrar un pintor cordobés y en esta oportunidad les voy a mostrar una obra de Manuel Reina que fue un gran artista cordobés nacido en el departamento Cruz del Eje, fallecido aquí en la ciudad de Córdoba. Era un autodidacta que tomó clases con algunos pintores europeos que vivían en Capilla del Monte. Esa información la pueden buscar en este libro que les voy a mostrar ahora, que es el diccionario de artistas plásticos cordobeses que se editó en el 2010. La Universidad de Córdoba lo editó y aquí están los artistas cordobeses de siglo XIX y siglo XX. Es un gran libro de consulta de biografías de los artistas cordobeses. Y ahora les voy a mostrar una obra del artista Manuel Reina. Manuel Reina, la obra se llama El Cóndor y la Iguana. Manuel Reina fue un gran artista cordobés que se dedicaba a colocar azulejos. era un azulejista. Este gran artista cordobés se dedicó a poner azulejos que es algo bastante... O sea, él era básicamente como un especialista en colocar azulejos y tenía un hermano pintor y en un momento el hermano pintor como lo veía él trabajar y trabajar con pintura lo alientaba a participar de un concurso en donde él gana el primer premio. Desde entonces él se dedicó plenamente a la pintura y en un momento empieza a descubrir que poniendo color el óleo en el cemento comienza a hacer murales y trabaja con técnicas propias metiendo azulejitos material de descarte porque era un amante de la pintura de Antonio Berni que fue otro gran pintor argentino y Reina sostenía que el arte tenía que llegar a todo el mundo era un hombre de un perfil bajo tremendo y les cuento que él nació en 1912 y murió en 1989 Manuel Reina un grande entre los grandes un pintor de muy perfil bajo de Córdoba y acá tenemos una iguana y un cóndor hola Sergio Leone ¿cómo estás? ¿cómo estás Mirta? hola Beatriz Willou bueno hago un repaso de la clase de hoy colores armónicos azul, verde, amarillo pero cuando hagan el círculo cromático si respetan una tríada del círculo siempre van a ser armónicos yo tomé una de las tríadas elementales digamos para trabajar esa composición que la pueden hacer con cualquier cosa que tengan en su casa hola Karina Ribone ¿cómo estás? desde la falda mirá vos todo el mundo en un celular y uno no pudiendo salir ni a la vereda ¿podés creer vos? y todos en el mismo barco como dijo el Papa ¿no? recemos todos juntos para que esto pase pronto bueno nos quedaría por investigar de dónde son los de dónde vienen las peras de dónde vienen los pepinos de dónde vienen los zucchini todas esas cosas que uno dice vienen de la verdulería ¿no? bueno gracias gracias a todos por por mandarme las obras que están produciendo miren ahí me dicen Manuel Reina intervino una pared en Barrio La France sí Odilon yo lo sé en Barrio La France están los murales que los restauró Julio Gambero un preceptor y profesor de la Escuela de Bellas Artes qué lindo qué lindo qué lindo también en San Marcos Sierra porque él nació muy cerquita de San Marcos Sierra hay una pintura en homenaje a él hecha por Marta de Ferraris otra grande de Córdoba Nancy Carpenti otro saludo bueno Luis Lía Zenfa saludos grandes gracias a todos espero que la clase les haya servido piensen que tenemos que partir de tres pares de armónicos así como los complementarios eran tres pares acá tenemos tres tríadas de armónicos las que dependen del azul las que dependen del amarillo las que dependen del rojo pero si uno va girando alrededor del círculo cromático y va buscando tres vecinos tres vecinos o cuatro que se pinten más o menos en la misma clave eso es una armonía dentro de la composición bueno espero les haya gustado la clase gracias a todos un abrazo grande estoy haciendo que estos videos luego estén subidos a YouTube no sé cuándo Nancy Carpenti un saludo saludo a toda la gente de Alicia El Fortín Miramar Casale Monferrato Sabigliano Las Varillas Maris Carafía todo el mundo un beso grande gracias 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 que Dios los bendiga y recemos todo para que esto tenga un final feliz gracias 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 por ver el video.